Música Bueno, buenas tardes, nuevamente el día de hoy Nos encontramos en estas de las tantas cabalgatas Que vamos a estar Mi nombre es Óscar Oviedo Y Ana Medellín Estamos en el programa Bajo el Sombrero Bueno, pues nos encontramos nuevamente Aquí en la cabalgata del Niño de la Salud Que en esta ocasión, bueno, pues estamos acá En la Colonia del Morro Estamos con los anfitriones ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Nos puede dar algunas palabras? Esmeralda Mendoza Esmeralda Mendoza, muy contenta por tener al Niño de la Salud, ¿verdad? Cuéntanos algunas de las experiencias que he tenido Aquí en la cabalgata La participación dentro de la cabalgata ¿Cuántos años tiene usted aquí en las cabalgatas? Y toda su familia Porque veo que pues todos, mire Es una fiesta grande el tener aquí al Niño de la Salud, ¿verdad? Sí, no, pues ya tenemos varios años En la cabalgata Muy contenta, señorita Bueno, pues vamos a pasarle Vamos a pasar aquí A las carritas Pásele, pásele Vamos a pasar aquí con el señor Felipe Señor Felipe, ¿cómo estamos por allá? Muy bien, muy bien Gracias aquí saludándolos Pues ahora sí que de su pobre casa Aquí estamos Sirviéndole a toda la gente De aquí Que nos acompaña con el lito de la salud Muy contentos Ah, claro que sí Con mucha fe y mucha devoción Claro que sí Bueno, vamos a viajar aquí Que siga sirviendo Que siga partiendo Las ricas carnitas El de hoy En la cual, bueno, pues como se los dijimos Estamos muy contentos De estar nuevamente aquí En el programa Bajo el sombrero A través de la página Déjate venir Vamos a seguir aquí con la gente Vamos a ver alguna de las entrevistas Con la gente que está participando En la cabalgata del Niño de la Salud Una de las cabalgatas Lo vuelvo a repetir Una de las más importantes Dentro del centro del estado potosino Vamos a seguir aquí con la gente Anita Vamos a seguir participando ¿Algo quieres comentar, Anita? Así es Estamos aquí en la colonia del Morro Y nos dirigimos Hasta la 21 de marzo Empezamos a ver Mucha gente Mucho caballo Ahorita vamos para allá Vamos a seguir adelante Vamos a seguir transmitiendo En vivo aquí Desde la cabalgata del Niño de la Salud En la colonia del Morro Muy contentos Con mucha fe Y mucha devoción En esta de las tantas cabalgatas Que vamos a estar Y aquí tiene el barro Tlaxcala ¿Y cómo se llaman? El es Álvaro y el es de Rocío Nos invitan cada año aquí en la Estadía del Niño de la Salud Buenas tardes Buenas tardes Hasta ahora Tienes Muy buen día Nuevamente nos encontramos aquí En la colonia del Morro Con la familia Mendoza El cual el día de hoy Bueno pues con mucha fe Y devoción Nos recibieron al Niño de la Salud En esta muy bonita cabalgata Lo cual pues bueno Pedimos a todos los cabalgantes Que nos sigan a través de la página Nuevamente les digo Déjate venir El programa Bajo el sombrero Nos encontramos aquí Con el anfitrión Unas palabras que nos quiera comentar A través de ¿Qué experiencias han tenido? Vésele Vésele De la pila Uno de los pioneros también En esta muy bonita cabalgata A ver Justino Por aquí Algunas de las palabras Que nos quiere decir Alguna experiencia que ha tenido Cuéntenos alguna anécdota Justino O invítanos a la gente Que con fe y devoción Al Niño de la Salud Nos sigan acompañando Si pues miren Yo tengo un compromiso aquí Con el Niñito de la Salud Ya de hoy para 10 años Que seguimos participando aquí Con todas las comunidades Que nos acompañan Empezando desde La cabecilla principal Que es Don Genaro Que hace muchos años Me hizo la invitación Pero Yo hace poco Tuve Hace dos años Tuve un accidente muy fuerte Una fractura de cráneo Y yo me encomendaba mucho Al Niñito de la Salud Porque se llegaba la ida A Totonilco Y yo le pedía de corazón Que me confusiera Que yo quedara bien Que no quedara con una secuela O algo Y gracias a Dios Miren Aquí estamos Aquí estamos Para contar Con su ve Y con su devoción Que tengan hacia el Niñito Créanme Que es milagroso Y no me lo va a dejar mentir Que esto Está para contarlo Mucha gente No nada más Yo Buenas tardes A todos Y Aquí estamos Muchas gracias Como lo repetimos Con fe y devoción En esta muy bonita cabalgata La cabalgata Del Niño de la Salud La más importante Del centro del estado Potosino Anita ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo ves la experiencia? Agradecimos a la familia Mendoza Por esta rica comida Por este momento tan agradable Y cómodo Muy bonito Bueno pues bueno Seguimos invitándonos A que nos acompañen A estas bonitas cabalgatas Buenas tradiciones Un domingo familiar El día de hoy Nos encontramos En la colonia del Morro La cual bueno Pues seguimos trabajando Seguimos a través de la página Déjate venir En su programa Bajo el sombrero Que nos sigan Que nos sigan A través de esta página Y no pierdan la fe Y la esperanza En esta bonita cabalgata Del Niño de la Salud Muchas gracias No se va tanto ahorita Bueno Genaro Como siempre Un gusto por habernos invitado Te agradecemos Este de antemano Algún mensaje Que quieras decirle A todos nuestros seguidores De la página Déjate venir Genaro Bueno pues muchas gracias A todos A todos los que nos acompañan Con el Niño de la Salud Gracias a Felipe de Mendoza Que nos recibió aquí en su casa Que recibió al niño Aquí en su casa Y los invito a todos Que se arrimen Con el niño Que no se queden Acá Que vengan Lo carguen Porque es muy importante Saber Que contamos con todos ustedes Para que esta cabalgata De la fe Siga adelante Gracias Genaro Bueno pues como Los seguimos invitando Nuevamente en esta Muy bonita cabalgata Una de las más importantes Lo repito Del centro Del estado potosino Bueno aquí de todo Estamos transmitiendo Completamente en vivo Y como pueden ver Es un ambiente familiar En la cual los seguimos invitando Gracias nuevamente Les agradecemos a la familia Que recibió al niño de la salud Y seguimos cabalgando A través del programa Bajo el sombrero En la página Déjate venir Muchas gracias Música 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 Música